¿Qué es la conciliación a los cuidados corresponsables de las formas para resolver? Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, queremos poner de manifiesto la importancia que tienen los cuidados para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. La pandemia ha dejado al descubierto la crisis del modelo de cuidados actual y que este no funciona sin el trabajo de miles de mujeres. El cuidado es esencial para sostener la vida, pero sigue siendo, en muchas ocasiones, gratuito, invisible, precario y fertilizado. Sigue recayendo, manualitariamente, en las mujeres y el reparto evitativo de las responsabilidades de cuidado es un reto pendiente y una oportunidad para la construcción de la sociedad más igualitaria. No podemos olvidar que todas las personas nacemos independientes y con necesidad de ser cuidadas. Y es por eso que queremos volver a subrayar la necesidad de realizar un cambio en el abordaje de los cuidados. Es imprescindible superar las desigualdades, roles y estereotipos de género y sensibilizar a toda la ciudadanía para dar visibilidad y valor a las tareas que sostiene la vida, tanto a nivel físico como emocional y mental. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidar? Nos referimos al desarrollo de una serie de tareas, remuneradas o no, que resultan indispensables para nuestro bienestar físico y emocional. La necesidad de que nos cuiden es inerita a ser humano. Todas las personas vamos a necesitarlos en diferentes momentos de la vida, en intensidades distintas. Hasta ahora, el abordaje de los cuidados y de las desigualdades que persisten en este ámbito se ha realizado, en líneas generales, por medio de las políticas de conciliación. En el año 2004, se puso en marcha el programa Actos Locales para la Conciliación, que apostaba por buscar fórmulas para mejorar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, a través de políticas de apoyo en el ámbito de empleo, pero sin cuestionar el desigual reparto de los cuidados. Y es que estas políticas han aliviado la situación de muchas mujeres y familias, pero no han dado una respuesta integral y una situación real a la problemática que enfrentamos. Los roles y estereotipos de género que perpetúan la división sexual del trabajo, las brechas en el acceso y condiciones de empleabilidad del mercado laboral para mujeres y hombres, la carga mental de las tareas de cuidados y la organización de los mismos. En este 2022, se plantea el tránsito desde la óptica de la conciliación hacia el trabajo sobre los cuidados y que se va a plasmar en unos pactos para los cuidados en Navarra. Un cambio de paradigma que conlleva una transformación en el enfoque y abordaje sobre los cuidados hacia el modelo donde la corresponsabilidad social sea un eje fundamental en la organización social. Porque necesitamos desarrollar sociedades que entiendan el cuidado de otra forma y en realizar un análisis de género y feminista para colocar el cuidado en el centro, en lo público, en lo visible, en lo importante y en lo valorado. Es por ello que este 8 de marzo las entidades locales nos comprometemos a promover políticas públicas en el ámbito local que fomenten un cambio en el enfoque sobre los cuidados para avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres, visibilizar y dar el valor de los cuidados que hacen posible la sostenibilidad de la vida, incidiendo en la transformación sobre los honores y estereotipos que reportan la división sexual del trabajo, reconocer las aportaciones y el trabajo del movimiento feminista en este ámbito. ¡Gracias! 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 de la Comunicación de la Comunicación. La Comunicación de la Comunicación de la Comunicación, 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 arlo honetan, gigitakos, ekartenak, etanak.